La Secretaría de Movilidad del Estado ha determinado que los conductores deberán portar una licencia diferente acorde a cada vehículo que se maneje, ya sea para vehículos compactos, de carga pesada, motocicletas, transporte público, taxista, equipo móvil especial, incluso si es un coche con vidrios polarizados, sin placas o tarjeta de circulación. El encargado de esta oficina en la región invita a la población a ponerse al día en tema de movilidad. En la actualidad existe una licencia específica para cada tipo de servicio público, el conductor de transporte público, que es el conductor que maneja un camión urbano, debe de tramitar una licencia específica, si la persona trabaja en la mañana en el camión urbano y en la tarde en el taxi, deberá de contar con dos licencias, que sería la de conductor de transporte público y la de conductor de taxi. Si en sus ratos libres esta misma persona maneja un camión de carga, deberá de contar con la licencia de servicios públicos, que es la licencia específica de carga. Si esta persona tiene para su uso particular una moto, deberá de contar con su licencia de motociclista. Esto es con el fin de que la persona esté certificada en sus habilidades propias para cada tipo de vehículo que ellos manejen. El próximo año aumentará el costo de las licencias, tanto de un refrendo, así como del trámite de una nueva. El costo del curso para taxistas rondará alrededor de los 600 pesos, el costo de la licencia rondará, recordemos que el año que entra hay modificaciones en los precios, pero rondará de los 650 a 700 pesos aproximadamente. Afirma el encargado que con este régimen se garantiza más seguridad en el sistema de movilidad del Estado. Para Central Noticias, Cintia Gómez.